Con la anuencia de la presidencia, compañeras, gracias compañeras y compañeros diputados, el de la voz a nombre de las Comisiones Unidas de Educación y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, me permito presentar ante el Pleno el proyecto, la minuta del proyecto de decreto con el que se reforman los artículos del 47 al 55 y se adiciona el artículo 53 visa a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en materia de sanciones regresada por el Senado de la República. Honorable Asamblea, sin lugar a dudas, el patrimonio cultural es el reflejo de la continuidad e identidad de un pueblo. Las diversas expresiones culturales, monumentos, obras de arte, zonas históricas y arqueológicas son bienes invaluables cuya protección y salvaguardia deben de estar a cargo de las naciones a las que pertenezcan, por lo que éstas deben de prever las medidas jurídicas necesarias a fin de evitar el robo y tráfico ilícito de éstos. Salvemos del problema que representa la sustracción, saqueo, dispersión y tráfico ilícito del patrimonio cultural e histórico de México. Fue por ello que los diputados de las dos comisiones, tanto de Educación Pública y Servicios Educativos y la de Cultura y Cinematografía, el pasado 29 de abril del año 2013 se presentó en sentido positivo. El dictamen que con proyecto de decreto, reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, históricos y artísticos. De acuerdo con la minuta elaborada por el Senado de la República, se coincide con la Cámara de Origen la necesidad de hacer más severas las sanciones, en virtud de que cuando se promulgó la legislación vigente, esto fue en el año de 1972, hace más de 40 años, había otra situación económica en relación con la proporción de las multas aplicables, la incidencia delictiva era menor, además de que en la actualidad el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas. Igualmente han ocurrido fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas. También comparte la idea por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales, con la finalidad de desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen o bien comercializan ilícitamente en México y en el extranjero estos bienes a los que hago comentarios. Sin embargo, sugiere algunas modificaciones, entre ellas calcular las sanciones económicas en base a la expresión de salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, que con esto el pago a los daños que haga el Estado se fijará con base en la percepción neta diaria del sentenciado, en el momento en que se ha consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Asimismo, para el Senado de la República existe una diferencia importante entre los monumentos arqueológicos y los históricos y artísticos, por lo que no considera apropiado homologar su condición jurídica. Es así que refiere que no podrá equipararse la comercialización ilícita de un bien arqueológico con la omisión de notificar un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico, que en el primer caso se trataría de un delito y en el de los otros de una sanción administrativa. Y en lo que respecta al castigo de delitos relacionados con bienes culturales que son ingresados al territorio nacional sin autorización de manera irregular, sugiere establecer las sanciones pecunarias con base en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para trabajar en el territorio nacional. Es por ello que las diputadas y los diputados de las comisiones dictaminadoras hemos coincidido que las observaciones y propuestas que la colegisladora remite, lejos de rechazar los contenidos de la minuta, las apropia y concuerdan con los elementos fundamentales que dieron origen a la aprobación de dicho dictamen. Por ello es que este par de comisiones propone a esta Asamblea el dictamen a la minuta de proyecto de decreto con el cual se reforman los artículos del 47 al 55 y se adiciona el artículo 53 bis a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos en materia de sanciones. Deseo aprovechar el uso de la tribuna para externar la solidaridad a los presos políticos en Edina, Juan Carlos y Abraham, que son hoy presos de conciencia. Estos luchadores sociales lo único que han tenido es defender lo que creen que es suyo, es defender su territorio, defender su identidad, defender su tradición y defender su historia. Y hoy el gobierno de Moreno Valle ha hecho de su ejercicio ejecutivo un ejercicio represor y es por ello que en el PRD nos manifestamos en solidaridad y exigimos la inmediata liberación de Edina, de Juan Carlos y de Abraham porque no tienen motivos judiciales para poder establecer alguna sanción y sí son presos de conciencia y por ello, aunque pareciera que no es tema, es tema de esta legislatura y por ello lo expreso con el respeto y estoy seguro que con la consideración de todos mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.